hola amigos youtube estamos en un nuevo video y en este video vamos a jugar el mod de anime creo si yo ya lo jugué antes pero ahora lo quiero jugar porque sacaron una actualización donde agregaron la canción de animal que es la canción que estaba esperando que no había salido pero me gustó esa canción que es de ésta y bueno vamos a jugar aunque aquí no salga la que sale en el modo original ahí está en cartas que me acuerden y No sé si pueda, pero creo que mañana Subiría un gameplay Tal vez Un mundo de locos Tal vez Me gustaría subirlo Llevo casi un mes jugándolo Y voy bien Ahí Quería jugarlo a partir de la semana esa del animal Digo, la canción esa Pero no puedo porque no la he jugado He jugado solo las primeras tres canciones Antes que se actualizara esta aplicación Y después he jugado Y ahora no he jugado la cuarta aún Que es la que he querido jugar Espérenme En esta sin saltar al anuncio Pero en la siguiente no En la siguiente ya no creo A ver A ver Ahí A ver Aquí Me va con un poquito de helado No es raro Pero sí Ahí está O tal vez O tal vez el gameplay lo subo hoy De más rato Después de este video Cuando recargue las vidas Porque ya me la gasté Pero bueno Después de esta viene la de animal La que quiero escuchar No sé No sé no sé si me va a costar la cuarta la cuarta canción porque evita que como que saca muchas letras digo flechas y con este lap más que pierdo creo y y y y Chucú y y y creo que ahora sí va a venir la que quiere escuchar la que tal vez muero el anuncio ahí está ahora creo que no sale anuncio a ver ahí está 1, 2, 3, go lo hago bien ahí creo que ahí no es la parte complicada creo a ver o 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vamos a jugar este mod El de Bob Ahí ya salió Pero solo está la primera canción Digo, la primera semana A ver... History mod Ah, no, este no Ahí está La primera semana Digo, la segunda Del mod No está la primera O al menos eso creo Ahí A ver Tengo que jugar Solo las primeras Tres canciones Porque la cuarta No es muy larga Y creo que no me alcanzo Para el video Tal vez la juegue Si me dan ganas Nada, mejor no Dura seis minutos Me voy a estar seis minutos con esto Ya no me la he pasado Como muchas veces Pero no Ahí A ver A ver Nada a ver Nada a ver Mmm Este mod es uno de los que me gustan En especial por la canción La cuarta Pero no la quiero jugar ahora Por la que a mí me gusta Y la segunda Lo malo de Temor es que la segunda canción No le carga la textura del buff No le carga, creo No sé por qué Porque no sale, miren No sale eso ahí como Sus líneas ahí, pero todo morado Ahí A un cero Ahí Creo que aquí falló Ahí está Oh, oh Ready a la noche antes de acostarme jugó un poquito el juego para practicar un poquito esto y a ver se perdió mucho y perdiendo de estas flechas ahí está, ahora si viene la última que voy a jugar no sale todo el mod como tal ahí está vamos un poco rápido pero igual ahí a veces cuando yo no juego los mods, cuando los juego por primera vez, yo no se como alguien siempre acierto es como que no se que viene pero a la vez si se no se como va a decirlo ahí está y bueno, espero que les haya gustado el video si se hace darle un like, suscríbanse y eso y nos vemos hasta el próximo video adiós